El primero de noviembre comenzó el funcionamiento de la nueva área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón y durante esos primeros días ha sido un proceso de adaptación, tanto para los funcionarios como también para los pacientes. El jefe de emergencia del Centro Médico, el doctor Carlos Arguello, indicó que tras las situaciones presentadas los dos primeros días se están tomando nuevas decisiones para agilizar la atención y que haya más orden. Traslado de área de toma de signos vitales. Todos estamos aprendiendo a trabajar en el nuevo edificio, los funcionarios están aprendiendo a trabajar en el nuevo edificio y con el nuevo sistema de dos y la gente ayer tuvo un proceso de confusión en la forma en que debe de seguir el flujo correcto para poder hacer la hoja. Entonces mucha gente se perdió de un lado hacia otro y mucha gente esperó gran cantidad de horas para poder tomar signos vitales por el malentendido que ocurrió. Entonces a partir de este momento yo estoy girando las órdenes para que ocurra un reacomodo de consultorios que los signos vitales se tomen en la parte externa y que sea más ordenado el proceso. Implementación del expediente digital. Esperemos que esto ayude a resolver a que la gente no tenga este malentendido. Además por el sistema EDUS que es el sistema cómputo que actualmente estamos utilizando los profesionales apenas se están adaptando y están aprendiendo a utilizarlo de manera eficiente entonces no tienen la misma velocidad para atender pacientes que atendían antes. Obviamente esto es un proceso de aprendizaje. Colocación de más bancas en la parte externa. Está en este momento colocando más bancas en la parte exterior. Estamos haciendo el cambio en los consultorios entre toma de signos y triage. Y obviamente todos los días todo el personal se está reuniendo para buscar las mejores soluciones para que los usuarios directos sean los beneficiados en el proceso. Parqueo al costado sur. La administración todavía se encuentra en un proceso de cambio. Por ejemplo en esa parte se está haciendo una remodelación que es el que están metiendo una planta de tratamiento nueva. Entonces eso involucra que entran muchos camiones, que entran muchas maquinarias que todavía están en este proceso constructivo. Entonces de hecho que este parqueo que es el que está en la parte frontal por donde ingresan la mayoría de los usuarios está designado para ambulancias, para servicios de transporte médico de emergencias y en casos especiales los compañeros de seguridad permiten que aquellos pacientes que tengan necesidades especiales puedan utilizarlos transitoriamente. Las autoridades hacen un llamado a la población para que vayan en caso de que sea una verdadera emergencia pues están atendiendo a muchos que llegan por situaciones que se podrían atender en consulta normal. Yo lo que sí insto a la gente es que utilicen racionalmente el servicio de emergencias que vengan en estos días de cambio los que realmente lo ameriten y aquellas consultas que no son tan urgentes las pospongan para una consulta externa o un EVAIS mientras nos adaptamos al proceso para que no tengan que esperar gran cantidad de horas y que sean privilegiadas la atención para aquellos que más lo necesitan. Acomodo y efecto Mirón. Teníamos previsto que estos retrasos ocurrieran los primeros días por dos factores, uno por el factor adaptación al nuevo edificio y el proceso de introducción del sistema EDUS y dos porque lamentablemente mucha gente quiere venir a conocer el edificio entonces vienen y consultan por males menores que tal vez no son una emergencia con tal de ingresar al edificio, conocer las nuevas instalaciones. El jefe de emergencias dijo que esperan que en dos semanas a más tardar se normalice la atención pero que están trabajando en buscar mejores opciones todos los días. ¡Gracias!